Desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia hemos venido implementando una serie de acciones a partir de la emergencia sanitaria del COVID-19, donde cambió nuestra manera de convivir y de adquirir los bienes y servicios a través de entornos digitales, plataformas y medios virtuales. Por una vida digital saludable, saca lo mejor de TIC. Este ha sido un encuentro maravilloso, poderoso, a través del cual hemos venido conversando sobre lo que implica la tecnología. La tecnología llegó para quedarse y efectivamente necesitamos superar las barreras, superar los miedos, tener un mayor conocimiento para ver las bondades, pero a su vez medir los riesgos. Hemos tenido una articulación directa con la Secretaría de Educación de Bogotá, con la Secretaría de Integración Social, que nos ha permitido llevar el programa, esas estrategias y metodologías a varios sectores. A todo el sector de educación con colegios, orientadores, padres de familia en escuelas de padres. Y del otro lado a las comunidades con integración social. Entonces hemos hecho una sinergia interesante. Es supremamente importante que nosotros empecemos a reconocer el entorno digital como un entorno de desarrollo en donde niñas y niños comparten intereses, comparten gustos, interactúan con otras personas. Y en ese sentido tenemos que empezar a desarrollar acciones que nos permitan fortalecer un entorno digital seguro y confiable equipo. Como recomendación desde la Secretaría de Educación invitamos a las familias a acompañar a los estudiantes, a entender de qué se tratan los riesgos digitales, pero también a escuchar mucho a nuestros niños, niñas y jóvenes. A los estudiantes también hablar. Si hay algún tipo de riesgo, si se sienten amenazados, acudan a sus padres, a sus cuidadores, pero también a los orientadores en los colegios. Internet llegó para quedarse. El problema no es que esté, el problema es cómo vamos a asumir el reto que nos implica el adecuado y el uso responsable y seguro de las redes sociales y del Internet en general. Bogotá tiene mucho que contar.